Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, jueves 23 de septiembre. El gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, celebró la rapidez con la cual la Fiscalía del Estado detuvo a varios de los posibles culpables. Fueron detenidos este jueves probables responsables del atentado, sin embargo, no hizo mayores revelaciones y señaló a la Fiscalía General del Estado como quien informaría al respecto. Con un doblete de Ángel Mena y un tanto más de Manuel Gigliotti, el León vino de atrás y venció al Seattle Saunders 3-2 para alzarse con el título de la Leeds Cup 2021. Al minuto 85, los verdes amarraron la copa cuando el Puma Gigliotti anotó el gol definitivo. Dentro de las acciones que se realizaron son la consolidación de la fachada, la remodelación del foyer y sanitarios, la rehabilitación del vestíbulo, rehabilitación y adecuación de la sala y escenario, así como la adecuación de la mecánica teatral. Con una inversión en total de más de 43 millones de pesos, el recinto teatral no recibía una remodelación integral desde 1979. El secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, reiteró que han solicitado a las autoridades federales más de 1.182.000 vacunas para los jóvenes del grupo de 18 a 29 años de edad. De igual manera, se reiteró la solicitud para ampliar la política nacional de vacunación e incorporar la vacuna Pfizer para 660.000 menores de Guanajuato. El Poliforum León será sede de varios eventos durante el mes de octubre, que van desde el Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, International Beauty Education, Lobby's in the Air, hasta ExpoLAC, entre otros. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.